¡Solo el suelo aguanta tu cabeza! ¡Abre su ojo! ¡Todo es amoroso! ¡Intentas moverte! ¡No puedes llegar al sofá! ¡No habéis dos y heces de rodear! ¡No recuerdas nada de la noche! ¡Reventado al despertar! ¡Abre su ojo en la muerte! ¡Siempre de tu a tu! ¡Desnudo que arrastras preguntas! ¡Se pudo pasar! ¡No bajas en el sexo! ¡No es peor en tu cielo! ¡No recuerdas nada de la noche! ¡Reventado al despertar! ¡No! 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 Te mientes a ti mismo, solo te arrepientes al despertar Más a gusto y no te quieres ir, llevas muchas horas encerrado en el mil Aún te quedan fuerzas y ganas de salir, si quieres droga te pones en el mil La vieja escuela siempre te aconsejará, que cuanto más te estás mejor lo pasarás No sirves un punto de bajas para salir, si quieres droga te pones en el mil En el mil, solo vale la ley del más fuerte En el mil, todo abuso, romina hasta la muerte En el mil, sin dudas, no vale que te aparte En el mil, la historia de las calles En el mil, no somos simples viejas glorias En el mil, no se esforza nuestra historia Si quieres droga, tu sitio está en el mil Más de diez opciones, juntárselo a dormir Si no se te hallo, siempre esco asumir Si quieres droga, te meto en el mil Si traes droga, te doy un vas de mil Si llevas droga, pues no te debes Y si no te asumes, ¿qué coño haces aquí? En el mil Siempre fuiste la oveja negra Señalado al caminar Siempre fuiste inadaptado Un blanco fácil más ¿Quién? ¿Quién eres culpable Por tu sinceridad? ¿Quién? ¿Que tus pecados Son el peso Que te hundirá? Siempre fuiste la oveja negra Siempre fuiste inadaptado Más tirado por la maestra Empezaste a crecer Te sacabas de la escuela Para fumar con ¡Va! ¡Va! ¡Vame! En la cabaña Bajos colectivas Revistas, previstas, manchadas ¡Va! Las bromas De tu prima escondidas Como la psiquiatra Marcado, Marcado Por el paso de los años Marcado, Marcado Con el halo rasurado Marcado, Marcado 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 El adaptador Arte El adaptador Música 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 Pues este va a ser Los listos ganar Van ciclaran todo tu paris Que la sal Miestas privadas Música Haciendo de atrás Los años pasan Y no vas a cambiar Siempre fuiste la oveja negra Siempre fuiste la oveja negra Siempre fuiste la oveja negra Se ha tarado al caminar Siempre fuiste inadaptado Un brazo fácil más ¿Quién eres culpable? Suerto sin herida ¿Quién eres? Que tus pecados Son el peso que te hundirá No hay drogas duras Solo ¿Quién eres culpable? 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 Dice este sistema Dice este sistema Muy bien Y no vas a tomar Hasta los huevos de currar y currar El mundo es una mierda y no lo puedes cambiar Conexionando cicatrices Tú pasas a la tele porque todo da igual Las drogas han subido y no las puedes pagar Miras al cielo en los caldípes En tu interior hay una voz que brinda Contra el cabello ofresor Medios, mediosamente Medios, mediosamente Medios, mediosamente Medios, mediosamente Caminas por las calles intentando encontrar Los medios suficientes para poderte drogar Yo no di el mío en esta arriba ¿Ves y cuánto decís que esto es calidad? Que a veinte euros el medio no lo puede intentar ¿Quién puede controlar tu ira? En tu interior hay una voz que brinda Contra el cabello ofresor Medios, mediosamente Medios, mediosamente Medios, mediosamente Medios, mediosamente Medios, mediosamente Buscando a la vida Buscando a la vida Buscando un poco más De las cantimas libres Si el espíritu puede calmar Si el medio no es a veces No pararemos de cantar Medios, mediosamente Medios, mediosamente Medios, mediosamente Medios, mediosamente Medios, mediosamente Hablabais de progreso Medios, mediosamente Veníais con la cantidad Medios, mediosamente Medios, mediosamente Subabais con los sueños Medios, mediosamente Medios, mediosamente Medios, mediosamente Medios, mediosamente Medios, mediosamente Medios, mediosamente Medios, medios, medios Veinte, veinte, veinte Medios, mediosamente Medios, mediosamente ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! Con la folia del momento Nos volvemos al cantar Arrayando sentimientos Salmo chismo visceral Vamos en blanco Vuelvo brillante Luché a las tapadas Ahora tomará Pasan las horas Parece un segundo Tratar el sueño De no despertar ¡Gracias! Sintiendo la estupada ¡Gracias! 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 Si hay escritos se apaga la música Ella se espera pero tú lo quieres acabar ¡Tú lo quieres acabar! Es su padre quien abre la puerta, se presenta sin avisar La gente se ha ido, ya no queda nadie, todo es una mierda pero tú lo quieres acabar Tú lo quieres acabar Es imposible parar One finger, two fingers, three fingers No No, no puedo escapar, he puesto fatal, todo lo que me envuelve es sangre Para, me vas a mutilar, un poco de piedad, los vamos de cicatrizar Ser, esta primera vez, me podría meter, gracias a las primas y el vivo No, no podrías duplicar, tu seco natural, has disfrutado con sedillos Sama las guerras de sangre, descarado a ritmo constante, sin, sin vero, herida mortal. Sama las guerras de sangre, descarado a ritmo constante, sin, 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 sin. Su trayectoria lo empiece de decir exigirme, rechazas, normas, leyes, compas, pero sirve. Tubos y espiña, enclavos con jabalón, cuando revienten, comerme todo el rabo. Me siento vivo, sí, un revolucionario, me aclato de entender, porque me gusta tanto, salir vivos y mentar sin control. Hasta que el cuerpo aguante, impedir las trumofuél. Se esconde el sol, aparece la luna, no sumisión, juzgarte, no ofrecerte fortuna. Bailas con ella, besa y enreda, escribes versos, pues lo deseas. Me siento vivo, sí, un revolucionario, me aclato de entender, porque me gusta tanto. Me siento libres y brutos mercenarios, no me digáis que no, que es innecesario. Resistiendo a las drogas de mi seño, resistiendo a la bolsa de los sueños, resistiendo a las normas y a sus dueños. Resistiendo a las drogas de mi seño, resistiendo a las drogas de mi seño, resistiendo a las drogas de mi seño. No es que la destruida, si es su placer, de generación, no ven nada a esa condición. Contesto, entre varios individuos, puede ser tu ex, tu pecho o tu mentira. Que ahora sufra, explota los sentidos, en el cuerpo oscuro, todo está permitido. Fueron sudor, aullidos también, saliva o mero, piel con piel. La desamor, humo o sed, de juegos prohibidos, piel con piel. Tomando, fumando, sintiendo, tragando. Se cumplieron todos los deseos, tiempos de gemidos, en pleno acogero. Tras sombras, dos acientos indiscretos, en el cuarto oscuro, todos son secretos. Fueron sudor, aullidos, blaner, saliva, acero, piel con piel. La desamor, humo o sed, de juegos prohibidos, piel con piel. Ciento piel, beso a beso, haciendo realidad, los sueños más perversos. Ciento piel, beso a beso, haciendo realidad, tus depravados sueños. Ciento piel. Ciento piel. Tiegen las sombras, explotan los sentidos, en el cuarto oscuro, todo está perdido. Tienen las sombras, tocamientos indiscretos, en el cuarto oscuro, todos son secretos. Cierto piel, beso a beso, haciendo realidad los sueños más perversos Cierto piel, beso a beso, haciendo realidad todos tus sueños Cierto piel Cierto piel Cierto piel Beso a beso, haciendo realidad los sueños más perversos Cierto piel Cierto piel Cierto piel Cierto piel Beso a beso, haciendo realidad los sueños más perversos Cierto piel Piento fiel, beso a beso, haciendo realidad los sueños más perversos Piento fiel, piento fiel, beso a beso, haciendo realidad los sueños más perversos